hola chicas cómo están bienvenidos sean todas nuevamente a otra nueva entrega del rincón de rosas hoy les quiero mostrar esta hermosa creación miren qué bella qué bellos aretes hoy vamos a incorporar en nuestro canal los super duos disculpen la boya hoy vamos a incorporar en nuestro en nuestros en en este vídeo vamos a trabajar con los super duos esta creación es de una amiga que tiene su canal en youtube se llama mónica creaciones vídeo ella es italiana y esto es una es una maravilla de arete miren qué hermoso y son sumamente fácil de hacer yo simplemente lo que hice fue es modificar modificamos un poco y lo llevamos al español así que ya saben si quieren seguir su canal en youtube en la cajita de descripción le voy a dejar el link de mónica creaciones fichu entonces vamos a poner esto por aquí ustedes ya saben pueden usar los colores de su preferencia en verdad son sumamente cómodo sumamente cómodos un momento práctico no pesan absolutamente para nada vamos a dejar eso por aquí y vamos a enumerar los materiales para que ustedes puedan elaborar esa esos hermosos cereales aretes chicas ya saben suscríbanse al canal del en dedito para arriba sigan nuestras cuentas compartan nuestros vídeos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal del rincón de rosy yo espero que le guste mucho también a las chicas de la comunidad hola y gracias a todas por el apoyo entonces vamos a trabajar con yarda y media de hilo faraline yarda y media para hacer los dos aretes por ejemplo para hacer los dos aretes las dos piezas utilizaremos yarda y media de hilo faraline utilizaremos cristales número 3 un enganche para arete laminado una gota de 28 milímetros yo quise usar esta esta es en cerámica esta es en cerámica y quise utilizar esta para darle un toque diferente pero si ustedes si ustedes gustan pueden usarla de su preferencia utilizaremos las mostacillas miyuki la número 15 todavía están en su envase recuerde lo que le he dicho que yo no las hago del envase hasta que no vaya a utilizarla porque no quiero que se me vayan a dispersar y se me dispersen en nuestra mimosa cristales número 4 en dos tonos utilizaremos la super duo como les comenté en el color de su preferencia utilizaremos las mostacillas número 11 las mostacillas número 8 una aguja número 10 con yard y media de hilo en saltada las pinzas y tijera entonces para empezar a hacer este bello arete vamos a tomar 6 cristales número 3 6 cristales del número 3 a eso lo vamos a dar la vuelta lo vamos a repasar y vamos a hacer un nudo vamos a hacer un nudo de tres nudo y vamos a apretar muy bien porque este viene siendo la parte la parte central de nuestro arete y esa parte tiene que estar bien pero bien sujeta para que le pueda dar la forma esta forma de hablo miren de esta forma que quede levantada arriba de los cristales número 4 miren la parte de atrás ven la parte de atrás del arete que la par miren que los cristales número 3 quedan arriba entonces por eso le digo que tienen que hacer un nudo hacer tres nudos y sujetarlo muy bien apretarlo muy pero muy bien bien yo hice mi primer nudo estoy apretando con mi pinza me valgo de la pinza para que me ayude un poco para poder apretar hago mi segundo nudo chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestras redes este vídeo yo sé que le este tutorial yo sé que le va a encantar es muy fácil de hacer yo de verdad me encantó mucho este arete uno por lo fácil de hacer y dos por lo lindo que queda de verdad que si quedan muy pero muy hermoso yo espero que le guste tanto igual que a mí entonces corte el exceso de hilo si quiere este pedacito ahí ya al final de los al final cuando termine lo pueden quemar miren yo me voy a me voy a dirigir a un cristal número 4 número un cristal número 6 voy a trabajar con las mozas y ya 11 y me voy a pasar de cristal a cristal tomando una mozacilla hasta colocar 6 cristales hasta colocar 6 mozacilla por cada cristal ok aquí termine de colocar mi último cristal y me voy a pasar a ese a ese a esta mozacilla termine de colocar mi última mozacilla pasando por los cristales número 3 y me paso a la mozacilla me voy a quedar en la mozacilla vamos a ver que aquí se ha reducido un poco con nuestra pinza yo sé que a todas nos pasa esto cuando estamos trabajando bien así ahora vamos a trabajar con las mozacilla la mozacilla 8 tomamos una mozacilla y la pasamos de mozacilla a mozacilla una mozacilla 8 por la mozacilla 11 que acabamos de colocar miren aquí estoy poniendo mi última mozacilla mi última mozacilla mi última mozacilla 8 subo por la 11 entro a la 8 aquí halo un poco tiene que hacer un poco de fuerza porque aquí no mucha porque tiene que quedarme así miren la forma de arriba tiene que quedar como si se va como si se fuera a cerrar pero no puede quedar cerrado por completo miren tiene que quedar así y aquí yo voy a pasarme por la 11 que está debajo y la 8 que tengo al frente y me voy a quedar en la 8 así y hago un poquito de fuerza no mucha un poquito porque no puede quedar ni muy cerrado ni muy abierto entonces ahora yo voy a tomar un cristal número 4 tomo un cristal número 4 y voy a pasarme voy a trabajar de mozacilla a mozacilla tomando un cristal número 4 y me paso por las mozacillas 8 así tomando un cristal número 4 tomando un cristal número 4 y pasando por la mozacilla 8 hasta completar 6 cristales aquí estoy colocando mi último cristal número 4 voy a pasarme por la mozacilla 8 el cristal tomo a lo un poco porque tiene que quedarme así de esta forma miren esta es la forma que tiene que quedar para la parte de abajo o sea esta parte miren que queda como en forma de un hueco y esta es la parte delantera y esta es la parte delantera la parte de delante parte de atrás entonces halo un poco entro a la mozacilla 8 y salgo al cristal número 4 halo un poco otra vez para que tome la forma que yo quiero darle que es como si fuera cerrada un poco cerrada entonces aquí entonces aquí que no me quede ni muy cerrada ni muy abierta ok esta es la forma que quiero darle que no quede ni muy cerrada ni muy abierta ahora vamos a trabajar con la super duos voy a poner esto aquí y vamos a tomar dos super duos estoy en el cristal y me voy a pasar para que la cámara enfoque un poco vamos a pasarme dos super duos dos super duos por los cristales tomamos dos super duos tomamos dos super duos acomodamos otra vez tomamos dos super duos y trabajo de cristal a cristal pasando dos super duos así bien pasamos de cristal a cristal con dos super duos bien bien eso lo vamos a hacer hasta llegar aquí hasta el último ok chicas mire aquí estoy pasando ya mis últimas dos super duos que acabo que voy a poner aquí estoy aquí voy a pasarme por la parte debajo de las dos primeras super duos que puse al principio para salir para salir al miren aquí paso cristal y las primeras dos super duos que puse al principio por la parte de abajo esta es la parte de arriba de la super duos yo voy a pasar por la parte de abajo así así voy a alar nuevamente un poquito firme porque él está quedando miren recuerden lo que le dije que tiene que quedar de esta forma miren esta es la parte de atrás tiene que quedar un poco cerrado y me voy a pasar al cristal y voy a hacer lo mismo y me voy a colocar y voy a salir en la super duos por la parte de abajo así listo ahora voy a tomar las mozasillas 15 vamos a trabajar con las mozasillas 15 como voy a usar poquita mozasillas 15 ahora si las hago de mi envase voy a tomar tres mozasillas número 15 ahí están ve que chiquitas son que pequeñitas son miren tres mozasillas 15 vamos a utilizar tres mozasillas 15 y vamos a trabajar aquí está nuestra super duos salimos salió nuestro hilo por la parte inferior por la parte de abajo de la mozasilla y vamos a trabajar cristal volando el cristal y entrando por la parte por la parte de abajo de las de las primeras mozasillas de la primera super duos que colocamos así hacemos esto hacemos esto así así lo hacemos de nuevo traemos la silla número 15 volamos volamos el cristal número 4 entramos por la parte de abajo de la super duos que pusimos anteriormente halamos nuestro hilo y a eso le vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí bien chicas bien chicas aquí estoy terminando de colocar mis últimas tres mosasillas 15 me voy a dirigir hacia la parte de abajo volando el cristal me quedo en la super duos no voy a entrar hacia la mostacilla 15 me quedo simplemente en la super duos aquí halo un poco mi hilo voy a dar un poco bien bien sin entrar a las 15 me voy a subir a la musa a la super duos que tengo donde salió bien ven donde me quedé entonces ahora voy a tomar voy a recoger estas 15 para ponerla en su envase ahora voy a tomar las mosasillas 11 estas son las 11 voy a tomar las mosasillas 11 entro hacia la super duos tomo 2 super duos entro a la super duos que tengo de frente hago esto acomodo mi hilo aquí quiero que me pese un poco de atención miren aquí las 15 quedan detrás lo que tenemos que hacer es darle un toquecito para la parte de arriba que se acomoden arriba y hacer esto ven tomo otra y otra 11 entro a la super duos por la parte de arriba estamos trabajando en la parte de arriba de la super duos tomo dos super duos otra vez doy un toquecito a las mosasillas 15 para que suban un poco para arriba para que no me queden detrás del cristal y que se escondan detrás de las dos de las de la super duos que vamos a poner le damos un toquecito hacia la parte de arriba para que ellas suban o sea de esta forma porque si dejamos que ellas cojan para la parte de atrás quedarían atrás miren y tienen que quedar en la parte de adelante eso le damos un toquecito para que ellas suban y otra vez lo voy a hacer miren tomamos una 15 una 15 perdón no una 11 estamos trabajando con las 11 tomamos dos super duos le damos un toquecito a las 15 que suban para arriba entramos a la super duos y listo ven eso lo vamos a hacer hasta llegar aquí miren aquí voy a colocar mi última mi última super duos entro hacia la super duos sigo sigo hasta la 11 que colocamos por primera vez doy un toquecito hacia la parte de arriba de las 15 que están debajo para que no me queden debajo halo un poquito el hilo aquí voy a subir a la super duos que tengo que tengo debajo ahora me quedo en la super duos que está arriba la primera dos que pusimos al principio ahora vamos a trabajar con las mozasilla 8 vamos a trabajar con las 8 ahora vamos a poner una mozasilla 8 por una por la super duos tomamos dos cristales número 4 pasamos la super duos así de esta forma tomamos otra vez una mozasilla 8 dos cristales entramos por la super duos tomamos una 8 y esto lo vamos a hacer todo hasta terminar nuevamente chicas ya saben suscríbanse al canal a las nuevas suscriptoras gracias por hacer parte de su de su día a día chicas a las chicas de la comunidad un beso y un abrazo a todas gracias por todos los mensajes que me envían también gracias también a esas bellas creaciones que también me envían que vemos vamos a subir a la a la comunidad y estamos haciendo esto ya saben chicas le voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan buscar esta creación también aquí lo que hicimos simplemente fue modificarla y llevarla al español miren entonces aquí estamos terminando aquí ya terminé vamos a colocar nuestra última nuestros últimos dos cristales número 4 y vamos a pasar la super duos le damos así ya 8 y a esto lo vamos a repasar lo vamos a repasar para que así nuestro aseguramos nuestro trabajo ya saben repásenlo y también y también remátenlo como siempre le he dicho remátenlo aquí prácticamente el trabajo está hecho simplemente lo que falta es decorarlo para que no tenga ninguna secuencia de que se le vaya a romper miren como tiene que quedar en la parte de atrás queda formado como forma de un pequeño hueco en la parte en la parte de atrás entonces aquí yo estoy simplemente repasando y me voy a parar en la moza silla en la moza silla en la moza silla número 8 ok voy a quedar aquí voy a quitar mi hilo así queda nuestro arete ok así queda entonces ahora yo voy a tomar dos moza silla 11 una 8 nuestra gota de 28 milímetros en cerámica tres moza silla número 11 lo llevo hasta abajo lo llevo hasta abajo lo voy a llevar hasta abajo voy a pasarme por la por la gota hago mi hilo entro hacia la moza silla número 8 tomo dos 11 tomo dos 11 tomo dos 11 mi hilo sale de este lado yo voy a entrar del lado contrario para que para que quede para que me quede firme o sea para que no se vea torcido así queda queda firme y queda mirando hacia hacia adelante lo que estoy haciendo aquí es repasándola otra vez para asegurar nuestro trabajo y que nuestro trabajo tenga la certeza de que tiene una tiene seguridad de que no se le vaya a romper entonces a todo esto ahora vamos a repasar todo y vamos a llegar a la parte de arriba miren yo voy a salir por este lado y me voy a entrar a la superduo eso lo voy a hacer y voy a repasar miren voy a repasar toda esa parte de arriba hasta llegar aquí llegar hasta este extremo para hacerle para hacer esto para hacer eso yo voy a pasarme por los cristales me paso por la superduo ya saben vamos a hacerlo bien chicas miren aquí ya estoy repasando y estoy llegando ya donde a la musasilla número 8 aquí me va a quedar un poquito de hilo miren y yo lo que voy a hacer es tomar 5 musasilla de la número 11 5 musasilla de la número 11 entro del lado contrario donde sale mi hilo a esto lo voy a repasar le voy a dar la vuelta lo voy a hacer tres veces y nuestra vez de ella está casi listo estoy repasándole dándole la vuelta así ahora miren chicas como yo vine de este lado y repasé todo esto y repasé también esta parte también de aquí abajo yo lo que voy a hacer es que no voy a cortar mi hilo si me hice voy le voy a hacer un pequeño remate aquí para asegurar acuérdense que ya te hicimos uno yo lo voy a hacer voy a dejar mi hilo aquí y voy a repasar todo esto hasta llegar aquí abajo otra vez y ahí hago otro nudo pero para enseñarle a ustedes vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir ya nuestro gancho está abierto miren voy a poner mi enganche lo voy a cerrar y voy a repasar todo como le dije despacio sin que nuestro hilo se enrede y si te miren y voy a pasarme por la superduo de abajo eso va a hacer que mi trabajo quede un poquito más apretadito y que también tengamos nuestra certeza de que nuestro trabajo está asegurado y entonces chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestros videos compartan nuestros videos con las demás chicas ya saben este video yo espero que a ustedes les guste tanto como a mi es sumamente fácil de hacer no es complicado el arete no pesa si ustedes gustan ponerle otro tipo de gota lo pueden hacer sin ningún problema solo siempre le he dicho utilicen su creatividad utilicen su imaginación miren que belleza es de verdad es sumamente hermoso es muy fácil de hacer y quedan espectaculares miren este en color negro y este en estos colores miren de verdad queda muy bonito de verdad que si en la cajita de descripción les voy a dejar el link de la de la chica del video original de esto recuerden lo que les dije que tiene que quedar como en forma de un pequeño hueco en la parte de atrás chicas gracias a todas por seguirme yo espero que este video les guste y que lo puedan implementar también me mandan sus fotos de sus creaciones nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy recuerden sobre los tips los tips no se van a hacer se van a hacer simplemente los viernes que diga los tips se van a llevar a cabo los primeros los miércoles primero de cada mes es ahí van a hacer los tips porque estamos un poco ocupados y nos vemos pronto ya saben nos vemos pronto hasta otra entrega yo espero que este arete les guste y que ustedes lo puedan hacer en muchos colores y en muchos tonos nos vemos pronto hasta la próxima gracias